Ok, para este video vamos a ver las opciones básicas recomendadas, solamente son recomendaciones para configurar Rhino 7 para no tener posibles problemas en ciertos detalles, selecciones. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente, voy a usar un comando, aquí le voy a decir ayuda si quieren ver como se escribe, le voy a decir usar extrusiones o en inglés sería Use Extrusions, entonces Use Extrusions no existe como botón ni como menú aquí nos dice, pero si lo escribimos Use Extrusions o usar extrusiones van a ver que ahorita está como extrusión, vamos a cambiarlo a polisuperficie, ustedes cambian, voy a hacer una pequeña prueba para que vean por qué cambiarlo, vean si yo creo ahorita un cubo, activo este comando y activé esto, vean cómo me sale, vamos a decir un limpio, pero si ya lo cambio como usar extrusiones, aquí está, perdón, como polisuperficie, perdón, aquí lo cambio como polisuperficie, vean cómo el mismo comando ahora la caja lo hace de esta manera, en este caso estas líneas se le llaman isocurvas, entonces cuando uno usa Extrusiones llega a tener algunos conflictos cuando se diseñan algunos modelos con ciertas esquinas, entonces vamos a cambiarlo por el estilo de que vamos a estar diseñando para fabricar, entonces hay que colocarlo como polisuperficies y aparte nos ahorra ciertos problemas de recortes y demás, es el primer cambio, segundo cambio cuando recién instalamos Rino 7, sería, por default estaría activado SmartTrack, déjenme les explico primero qué es lo que hace, yo sugiero desactivarlo, van a ver por qué, imaginen que tengo este trazo y le digo quiero hacer una nueva línea, si yo tengo fin, si no tienen esta barrita, por favor denle click a este que dice Ref Off, ahí va a aparecer, voy a activar fin, vean cómo si coloco el mouse dos segundos sobre una esquina que me diga que precisamente es un fin, vean cómo aparece una línea blanca como guía, entonces cuando vamos iniciando con Rino, eso nos puede afectar al momento de crear al clics, yo sugiero desactivarlo SmartTrack y ya queda libre, aunque me quede dos segundos sobre estas esquinas, ya no me crees las líneas de referencias blancas, es una mera sugerencia, entonces bueno ya sin querer también ahorita aproveché y mencionar que hay que activar el que dice Ref Off para que aparezca esta barra, hay una tercer barra, vamos a decir lo que se activa aquí abajo, que es la de filtro, esta no es muy común verlo en videos, pero si lo quieren, yo aquí lo voy a arrastrar, lo voy a pegar aquí abajo y podrían seleccionar por puntos, curvas, etcétera, no es muy usada, pero se puede activar, bueno o sea, no es muy usada, me refiero a varios videos, si ustedes lo necesitan por el área que van a trabajar, se vale, ok, Gumball lo que va a hacer es cuando seleccione algo, me va a aparecer esto, entonces también tengo que explicarles algo rápido, permítanme un momento, voy a hacer un trazo con muchos puntos, vean cómo si lo selecciono, se selecciona con todo y los puntos que están encima de, si lo ven, yo no quiero activar estos puntos porque donde yo agarre uno de estos, voy a modificar en lugar de arrastrar todo, si lo explicó, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a opciones de Rino, voy a buscar la opción de Mouse o Ratón y voy a desactivar la penúltima opción que dice activar puntos de control al seleccionar la curva, le doy a aceptar, vean cómo si lo selecciono ya no me activa los puntos de control, algo para mí relativamente muy útil para no estar moviendo puntos de repente de control, también vamos a dejar activado Planar, vean cómo Ref Off no se activa, sino hasta que yo marque uno, ahí ya se va a activar, pero si tengamos activados estos dos, este bueno es opcional, pero estos yo los sugiero utilizar Planar, no es necesario que lo hagan esto, pero vean, si yo estuviera dibujando, vamos a decir una mesa, vamos a pensar que esto está hacia arriba, si ven que lo moví en 3D, vean cómo si me voy a la vista superior, voy a activar las cuatro vistas mejor, vean cómo si activo una curva y le digo cerca, voy a darle clic aquí en cerca, vean cómo el mouse queda a la misma altura de la mesa, si lo ven, eso es porque está activado Planar, si no estuviera Planar, le doy un clic otra vez aquí en cerca, pero vean cómo los otros clics se van al suelo y hasta que llegue cerca se vuelve a pegar, planar, entonces si yo lo tengo activado como Planar, si se queda en el nivel que yo le pedí, si explicó, entonces yo sugiero eso para que quede siempre al mismo nivel, aun aunque dibujemos en 3D, entonces tengamos activado estos dos, Gumball opcional, este si es activarlo, otra opción que yo les sugiero, modificar de la instalación original, estos cambios cabe mencionar que solamente se necesita ser una sola vez recién instalado, voy a cambiar aquí en general, aquí me dice que se va a utilizar 256 megas, puede ser que en alguno les diga 128 megas para el control Z, ya ven que hasta en Word o en otros programas, le dan control Z y ya no deshace nada, pero ustedes saben que hay algo más que puede deshacer, eso es porque se acabó el control Z, aquí mínimo yo sugiero 1024, si su máquina es arriba de 8 GB pueden poner sin problema 2048, no sugiero demasiado porque luego los archivos estén muy pesados, con 2048 es más que suficiente, son 2 GB en RAM, aprovechando que estoy aquí voy a ir a archivos, vean como aquí me dice que guardo cada 20 minutos, le voy a decir cada 5 minutos, por si se cierra, se va la luz, etcétera, esto lo cambio, aquí ustedes van a tener una ruta más grande, un poco escondida, yo lo que hago es cambiarlo para tenerlo en un lugar accesible, estos son los archivos de cuando se cierra Rhinos sin guardar, son los autoguardados, entonces yo aquí me voy a documentos, documentos, le digo nuevo y le voy a poner Rhinos rescate, yo ya aquí tengo una carpeta que se llama Rhinos rescate, la abro y le digo guardar y ya me queda aquí esta ruta, cierto, también yo quito este porque como se va a guardar cada 5, este ya no es tan necesario, no estorba pero no es tan necesario y yo no me gusta, en mi estilo personal, no me gusta tener dos archivos, uno que dice back, porque luego me confundo cuando quiero mandar archivos, tareas, etcétera, entonces el back luego los confunde y yo por eso mejor lo desactivo, y ya, le doy a aceptar, ya todo lo demás lo estaremos viendo durante otros videos, sería todo, gracias, hasta luego.